Vamos a ceder la palabra a la licenciada Araceli Torres Correa, que nos hablará un poco del evento. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. A las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias por estar al pendiente justo de todos los eventos que estamos trabajando en coordinación con diferentes sectores. El día de hoy tengo el gusto de saludar a Néstor, encargado de Casa del Dismo. Muchas gracias, amigo, por recibirnos aquí en estas instalaciones tan bonitas. Gracias, Mario. Muchísimas gracias por acompañarnos y precisamente ser uno de los impulsores de nuestra artesanía aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por el compromiso. Y bueno, les comento que del 7 al 10 de mayo del presente año se llevará a cabo en el jardín principal de Senaya la 25 muestra artesanal de nuestra ciudad. El evento se llevará a cabo de 10 de la mañana a 9 de la noche y el acceso será gratuito. El objetivo de este evento, además de reactivar la economía de los artesanos y fabricantes de productos orgánicos con la intención precisamente de preservar las tradiciones, consolidar este importante sector, es que empecemos nosotros como celayenses a poner en valor nuestra artesanía, que empecemos realmente a darnos cuenta de la gran riqueza cultural que tenemos en nuestra ciudad y empecemos a valorar ese gran trabajo de nuestros artesanos, de estos grandes artistas que en cada una de sus creaciones dejan corazón, dejan alma, pero también se ve reflejado un trabajo de compromiso, un trabajo de amor por lo que hacen. Y eso precisamente es lo que tenemos que rescatar y fortalecer. Desde el Consejo de Turismo estamos comprometidos con este quehacer y por eso, pues ahora estamos trabajando muy de la mano con Mario, por este gran empuje al sector artesanal. Entonces, bueno, a través de un programa cultural se va a presentar precisamente, o se pretende brindar una plataforma de exposición de nuevos talentos de las ciudades de Senaya también. Eso es, abrimos las puertas a todos los artesanos que gusten unirse a estos esfuerzos, porque de eso se trata, de dar a conocer lo que está bien hecho y está bien hecho, y aparte aquí en nuestra ciudad, que es de Celaya. Y ofrecer al público en general un espacio de sana convivencia familiar, que es lo que buscamos. Después de unos años complicados, buscamos generar productos y generar eventos que fortalezcan este lazo familiar. Va a haber, bueno, tendremos 45 artesanos de Celaya en la región, incluidos municipios como Apaso del Grande, Apaso del Alto, Comfort, Mineral de Pozos, Salamanca, Cortazar y San Miguel de Allende. Va a haber talleres gratuitos también de elaboración de dulces, cartonería, etc. Entonces, pues va a ser una fiesta nuevamente y eso es lo que buscamos. Este proyecto de la rueda, este proyecto de la muestra artesanal, es impulsado precisamente por los artesanos. Nosotros estamos en la parte de fortalecer y de apoyar en la medida nuestras posibilidades, pero nos da muchísimo gusto ver aquí presentes a muchos de nuestros grandes artistas de nuestra ciudad. A continuación, el artesano Mario Tierra Blanca nos platicará un poco más de detalles acerca del evento. Buenos días a todos, buenos días a los medios de comunicación que están acompañándonos ahora. Y pues bueno, yo creo que antes que nada es muy importante agradecer el apoyo que tenemos por parte del Consejo de Turismo, Desarrollo Económico y el Instituto de Cultura, que nos han apoyado durante mucho tiempo, que han ido de la mano, nos han tomado de la mano para poder llevar estos eventos o este evento creciendo año con año. Este año pues prácticamente nos reunimos 45 artesanos para poder seguir dando, o continuar más bien esta muestra artesanal que desde hace 25 años comenzamos con un grupo de artesanos que comenzaron pero que ahorita ya no están y que seguimos continuando con otros más, ¿verdad? Bueno, la idea de nuestra muestra artesanal prácticamente es promover la artesanía que tradicionalmente se ha elaborado aquí en Celaya. Gracias. 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 Gracias.